Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles y hoy por acá en el C tenemos a nuestro estimado Rubén Ernesto Arriola, de consultoría del gestor del consumidor, con él vamos a platicar acerca de las promociones engañosas, ya que se avecina uno de los meses que el comercio trata de obviamente reivindicarse bajo las circunstancias de poder generar mayores ganancias como es el mes de las madres, el mes de mayo. Mi estimado Rubén, buenos días, un gusto que esté por acá, bienvenido. Buenos días a los televidentes de la revista, buenos días a Nicaragua, le damos una gracia a Dios por estar en casa, me siento en su familia, acá hay que atendiendo yo. No te preocupes, ahí estamos en dar las facturas ya también para que nos ayude. Qué alegre. Oye, mi estimado Rubén, mayo es el mes que obviamente pasando el diciembre, creo que el comercio trata de volver a tener ganancias adecuadas por celebrar a las madres. Y pasando la Semana Santa es como que él queda en medio para poder obviamente recuperar cualquier tipo de gasto de inversión que ha hecho en la Semana Mayor. Pero esto trae innumerables promociones, actividades, diferentes anuncios en los cuales pues tratan de que el consumidor compre y adquiera un bien o un servicio que te ofrecen. Pero en base a todo esto hay que estar muy atento a las diferentes promociones engañosas que se dan. Y la gente se queja muchas veces porque se sigue dando lamentablemente, hablando de esto. En la ley 842 está establecido que la publicidad engañosa es un delito. Y la publicidad engañosa puede caer a aquellos que te ofertan en los banners, en los cuchures y a la hora de llegada que vas a adquirir el producto de bien, no te dicen que ese es el precio, porque los intereses no son esos. O los plazos establecidos ya no son esos. O el producto no es ese. O el producto ya no es similar, ya no es igual. Puede ser uno similar, parecido a la marca, pero ya no es igual. Eso es publicidad engañosa. También no se debe de utilizar para esta publicidad a niños y niñas porque lo cohibe la ley del Código de la Niña y la Adolescencia. Así es. Y la misma ley también está estipulada que no se debe de utilizar a niños y niñas para estas publicidades en los medios de comunicación. Ahora tenemos los medios de comunicación digitales y presenciales. Y lo normal es que conocemos, pues como Canal 12. La realidad es que la ley es bastante amplia en ese particular y trata de que los consumidores y usuarios también nos eduquemos. Porque cuando vas a suscribir un contrato por un bien, tenés que leerlo unas cinco veces y el tamaño de la letra debe ser Arial 12 para que pueda ser leído por el contratante y de esta manera suscribir el contrato. No debe de llevar cláxulas abusivas. El contrato de la adquisición del bien. Y sí debe de estar establecidos los parámetros de plazo de pago. Debe también estar establecido la capacidad del aparato, ya sea esta refrigeradora, sea un televisor. Ahora son unos televisores plasma. Y debe ser cualquier equipo electrodoméstico debe estar garantizado y debe de decirlo en el contrato de adhesión. El contrato de adhesión, repito, debe estar en el Pacífico, el idioma español, que es el nacional, y en las costas del Caribe, en lenguas que se hablan en las regiones autónomas de la costa atlántica nicaragüense. Mira, qué interesante lo que estás mencionando. Estás hablando de que obviamente cuando hay una promoción hay diferentes puntos que dice la ley y muchas personas no conocen. Ya decía vos el hecho de que no utilizar niños o niñas para este tipo de promociones. También el hecho de cómo tiene que ser el tamaño de la letra. Y te faltó decir que es intercalada y que tiene que haber una división para que no estén ajuntadas cada una de las duraciones. Se me olvida el tamaño, pero también tiene una medida exacta que es para esto. Y obviamente también decía de que tiene que estar en la lengua nativa de la zona donde se está adquiriendo el bien. Un ejemplo, por ejemplo, sabemos que en la costa Caribe, donde están estas mayores promociones, pues obviamente es en la cabecera de los diferentes departamentos para que puedan obviamente adquirir este producto bien. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos visto, vamos a tomar el ejemplo de un banner donde dice abajo el artículo que sale en esta publicidad no es el mismo que usted va a encontrar o se parece, pero no es el mismo color, no es el mismo tamaño, porque obviamente puedes ver algo enorme y cuando llegas te das cuenta que era un artículo pequeño, sino que es el efecto de la foto o como ha tomado. Eso no se considera promoción engañosa porque existe un ítem en el cual está haciendo mención de que no es ese artículo. Pero también sabemos muy bien de que te da una promoción donde te pueden instar a que adquiras un producto que solo te están cobrando y la promoción dice por mil córdobas, por decir así. Pero no dice que esos mil córdobas es de descuento o es que te dan, pagas mil pero los otros los vas a estar pagando en cuotas. O sea, ya existen y hemos visto quejas de muchos consumidores. Entonces, cuando hay una violación de esto, ¿qué tiene que hacer el consumidor cuando ya firmó? Porque no le dio las letras pequeñas, ni modo. ¿Todavía se puede quejar, puede exponerlo, puede buscar la manera de no caer en esa trampa? Mira, nosotros siempre le hemos dicho a los consumidores y usuarios de las compras de bienes y servicios en las diferentes tiendas de que deben de leer bien los contratos. Ya firmado, no hay vuelta atrás. Y leerlo bien y fijarse bien en el voucher o, perdón, en el brochure que le presenta y también en los banners. Si es la marca apropiada, si es la marca que usted está acotejando conforme usted está adquiriendo y si no es así, pues no lo suscriba. Pero si usted lo suscribió y fue a retirar el producto, se lo llevaron y mira que no es ese, usted puede de inmediato devolverlo. O si no se lo quieren aceptar, la devolución de inmediato haga un escrito y lo manda a la Dirección de Protección de la Persona Consumida o Usuario o nos buscan a nosotros, que estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, una y media abajo en el barrio Mitilalugo o Santa Clara, distrito 4. Donde está ya reparada toda la casa, el acceso y la avenida. Qué bárbaro. Eso me encanta. Mira, te hago esta pregunta porque muchas personas no conocen esto. ¿Esto es implícito o esto es de conocimiento general? Te pregunto porque no sé si todo el mundo sabe esto. Cuando el producto no ha salido de la tienda, aunque vos ya hayas firmado ese producto todavía, vos lo puedes devolver. Sí, lo puedes devolver. Y la gente cree que por haber firmado, ya no. No, si ese producto no ha salido de la tienda. Todavía no le ha dado uso. O no le ha dado uso. Porque pediste que te lo llegaran a dejar, pues, porque es un producto grande. Entonces llega en 5 días e incumple el plazo de llegar o vos no lo has recibido, vos lo puedes devolver. Así es. O sea, y la gente no sabe eso. Hay gente que piensa que te van a multar. Hay gente que piensa que se van a caer con un porcentaje de lo que diste, de enganche o de prima. Y no, eso sí es prohibido. Por favor. Bueno, vos puedes devolver el producto. Si no estás conforme a lo que vos estás adquiriendo en el contrato, vos de inmediato le decís al joven o a la señorita que te está atendiendo, mire, no quiero este producto porque no es este. Lo siento mucho, no voy a continuar. Yo necesito que me rehagan. Ese contrato no me sirve, pues no me funciona. ¿Por qué la gente a veces no lo hace? No porque no quiere hacerlo, sino por conocimiento. A veces fallamos por falta de lectura. Tenemos un mal hábito los nicaragüenses, Yohani, y es que no tenemos el hábito de la lectura. Y eso hace que caigamos en errores con las ventas de bienes y servicios y otros productos. También en la ley se habla para estas actividades del mes de mayo, que viene el Día de la Madre, hay ofertas también en los restaurantes y bares. Así es. Hay que tener mucho cuidado con las ofertas. Te voy a poner la más general. Usted tiene el 50% de descuento al pagar con tarjeta de Kiev. Ya, así mención. Pero ese 50% es cuando tu factura pasa los mil Córdoba. La mayoría de veces. Si no pasa los mil Córdoba, no tenés ese descuento. Y la gente cree que sí existe ese descuento. No leen o no preguntan, pues. Porque ponerle que solo existe la promoción de que si usted tiene el 50% de descuento para dar con una etiqueta de tarjeta, pero tienen que preguntar cuáles son los parámetros para poder ser incluido dentro de esa promoción. Vamos a llegar a algo. Mira, cuando hay promociones, las empresas de ventas de bienes y servicios ponen sus, digamos, sus parámetros para poder clasificar al cliente en ese particular. ¿Qué es la garantía? ¿Qué es lo que debe ponerle la empresa? Debe ponerle los parámetros para estar, digamos, al derecho a un 50% del descuento. Correcto. Ya. De igual manera, pasa con los aparatos electrodomésticos. ¿Qué parámetros debe estar reglamentados para que usted pueda adquirir ese aparato electrodoméstico, ya sea televisor, refrigeradora, una licuadora, una lavadora, etcétera? Lo mismo con los restaurantes. Hay reglamentos, si usted lleva a su mamá y con un hermano más, tiene un descuento de tanto. Hay que leer, amigo, consumidor y usuario. A veces caemos por la falta de lectura. Ya lo decía yo al comienzo. Es algo cultural en Nicaragua. No tenemos el hábito de la lectura. O porque siente que está atrasando el trabajo del ejecutivo que lo está atendiendo. O porque le da pena. Pero sí, sí. Me quitaste la palabra y la boca. Es tu protección. Por reclamar. Es que me da pena reclamar. No, olvidémonos de la pena y reclamemos nuestros derechos, pero con educación, con manera para que sea resarcido el error que se cometió con su persona. Usted como consumidor y usuario son derechos fundamentales y está contemplado que los derechos de los consumidores y usuarios también son derechos humanos y deben ser tratados como tal, como un buen cliente. No hay bonito aquello en el restaurante tal. Me atendieron de maravilla. El boca en boca es la mejor publicidad. Es la mejor propaganda, la mejor divulgación, es la atención al consumidor. En este minuto, mi estimado Rubén, hay multas, hay sanciones a aquellos lugares, locales, empresas que estén haciendo promociones engañosas. Hay sanciones desde llamados de atención administrativo hasta cierre de los negocios. Cuando me imagino que es la primera vez, pues. Cuando es la primera vez, un llamado de atención. Llamado de atención, una, dos, tres veces. Ya cuando eso es reincidente, la dirección de protección de la persona con su nueva usuaria toma la decisión de sancionarte fuerte. Para el cliente quejarse tiene que demostrar que hubo una promoción en el hacerse. No se olvide que ahora las tomas digitales, fotos, videos, son reglas que se deben de aplicar y son, digamos, válidas para cualquier prueba que tengamos que presentar ante las autoridades, inclusive, ante las organizaciones de defensa de los consumidores. Porque a veces uno le dice al afectado, me trajo las pruebas, me trajo las fotos. Es que no le tomé fotos, que no. Hay que tomar fotos y videos. Son elementales en estos días. ¿Dónde se pueden encontrar, mi estimado Rubén, nuestro amigo televidente? Nos pueden encontrar consultoría electoral consumidor, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a la 1 y media abajo, en el barrio de Metilalugo o Santa Clara. Y las rutas que nos visitan son las 108 y las 123. Estamos siempre a las órdenes, atendiendo de lunes a viernes, de 8 hasta las 4 y 45, y los sábados hasta las 2 y 45 de la tarde. En Chile hubo una demanda, una persona fue a un restaurante, miró una foto de un plato exquisito, y no fue el plato que le sirvieron, y fue el que él había pedido. Y por eso demandaron al local y lo cerraron. Búsquenlo en las redes sociales, ahí se van a dar cuenta. Nos vamos a una pausa, venimos con más invitados. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua Youtube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni